Los hechos se presentaron a 50 metros del Complejo Cultural minutos antes de las 10 de la mañana de este miércoles 25 de octubre. La colisión de dos vehículos dejó a una persona trasladada al Hospital Fernando Escalante Pradilla de Pérez Celedón. Según el dato suministrado por la Cruz Roja, se trató de un hombre de 52 años, quien conducía el pick-up y que presentaba varios golpes y que fue llevado al centro médico en una condición amarilla. Lo fuerte del impacto provocó que el 4x4 se volcara, como vemos en estas imágenes de un equipo de TV Sur Pérez Celedón. Al sitio se hizo presente la Policía de Tránsito, la Cruz Roja y la Fuerza Pública. Esta vía central estuvo cerrada por varios minutos. Nos envían el reporte de este accidente que ocurre acá en el centro Población. Al llegar a la escena se ubica un vehículo de carga liviana y un sedán con sal de una persona trasladada al hospital, herido el mismo, y aparentemente uno de los vehículos involucrados con exceso de velocidad en este sector. Y aparece exceso de velocidad y se produce la colisión y ando al traste con el vuelco del vehículo de carga liviana. Se llega a la escena, se ubican los vehículos de acuerdo a un punto de referencia que hace el oficial la medida, se toman todas las evidencias del caso, huellas de frenado y todo lo demás, y se envía a la autoridad judicial competente para que ellos se encarguen de la investigación que corresponde. Esta colisión quedó bajo el trabajo investigativo para esclarecer las razones que mediaron en este accidente de tránsito que se reportó esta mañana de miércoles en Pérez Celedón. Pérez Celedón